¡Suscríbete al canal! El video se ha acabado hoy, ¿verdad, güey? Y la tele de Shirley... Ahorita debiéramos acabado esta campaña, güey. Creo que estamos en el último jalón, pero... Ay, güey, francotirador. A poco. Pero adivina qué, de... Yo también traigo rifle a francotirador. ¿Cómo te cubres? Oilo. No chingues, fue lo primero que te dije cuando empezamos a jugar. Pégate, ahí te da la opción. Te pones LT, le presionas A y... Ay, bebé. Ay, bebé. Y me vas a estar viendo aquí, aquí nomás... O los vas a matar. Voy a ubicar los primeros, ¿dónde están? En las luces. ¿Dónde están los más brillantes? Ahí están. Ay, cabrón. De un solo tiro, mamá. Ah, ¿verdad? Y yo que tuve que esquivar un montón de esos. Ahí lo tengo grabado. Ahí lo tengo grabado. Tú crees, no los mataba. Me tenía que... Franquear 300 metros para ponernos a tiro de lo que traía. ¿Me crees que sigo sin verlos, wey? Ay, te estoy diciendo que haya... Y ni porque trae mira láser ellos, wey. Hay unos barriles ahí, explosivos. No los ves. Mira, ahí se acaba de morir otro wey. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ya se murieron. Tengo que descubrir dónde está en el barrio que ella está escondiendo. Pues como que para allá, pues para... Derecho. ¿De dónde venimos? De atrás tenemos que avanzar, ¿no? Pues al lado contrario, donde aparecimos. De ver, no chingues. Mira, mi chica. Ahí está, ahí está. Es mía, wey. Recuerda que Elena, Cherry y Ada van a ser un buen tercio ahí, wey. Y eso que dicen que no los hay. Ay, wey. Es como Oruga, Transformer. ¿A qué pie está? Estamos en el mismo juego, wey. Entraste a otro, wey. Ya eres tan capaz, wey. Que... Entras a otra partida, wey. Ay, cabrón. Ya, wey. Ya te encontré, wey. Ya te encontré, wey. Sí, pero son vejillas grandotas que explotan fácil, wey. Nomás te consumen munición, pero en 100, sí. Mira, un Chinook. Vámonos en este, wey. Ahora sí, debe. Ahora sí te lo ganaste, debe. Ahora sí. Encontré algo, pero no te voy a decir dónde. Ni qué. Mira, está chido este. Mejor en este, debe. Vamos en el tanque ligero. Eh, yo te voy a seguir. ¿Qué? ¿De qué vas a seguir, debe? Ay, wey. Esta maestra está muy abierta, wey. Este helicóptero es tan grande que este, wey. Ya lo vi, wey. Es el Chinook, wey. No te acuerdas que en Black Ops dejaban caray package estos, wey. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues no, mismo no me acuerdo. Sí, sí, para que vean mi conexión como lo compré. Así nuevecito no daba el ancho, wey. Para toda la bola de brazos que vi en ese momento, wey. Ya le jaló la palanca, wey. Y ya fue todo su maldad, apachurrar esa palanca. Ahí, wey, ya viste que se transforman los malditos con varias cosas. Sí, wey. Son muy versátiles ellos, wey. Ni, no me había fijado, wey. Esa versátilidad. Mira, en lo rojo mejor, eh. Estoy disparándole en lo rojo. ¿A quién crees que...? Le estás diciendo dónde disparar, wey. Fíjate, wey. Estaba disparando al que estaba... ¿Qué? Y ya sabes que trae tu mira o lo... Este... De visión térmica o no? ¿Cuál visión térmica, wey? La plana es Ali y tiene visión térmica, wey. O de francotirador. Ah, a ver. Este no. Este es exclusivo del tuyo, wey. Ah, no? Órale. Pues es que has de cuenta que... Todos los personajes tienen un arma... Un arma especial, única, wey. Por ejemplo, esta Elena tenía la escopeta, la Hydra, wey. Que nunca en el juego tú te la encontraste, wey. Porque es exclusiva. Igual, el rifle francotirador que tú traes... Al ser exclusivo y acaba... Plus. Puedo tener ahí un rifle francotirador, pero según eso... Algo tiene que tener extra el tuyo, ¿sí me entiendes? Ah, pues eso fue lo que pasó, wey. ¿Cómo ves? Ah, loco. Mátalos. Ya va a salir del ca... Ya se saca. Tu diario lo concha, wey. Ya esperas a que los mate para... Como va a darles el tiro final. ¿Cómo que estabas buscando las granadas, wey? Pues te pido que hayan salido. No, que estabas buscando las gran... No me chingas, debe si... Todavía llevamos... Dos campañas y... Las granadas no las han movido el lugar. Llevamos una y media. No llevamos dos. Eh, ya estamos en lo último, wey. Que tanto más nos podían tardar en esta. ¿Qué te andes robando, wey? Acá hay mucho que buscar, wey. Espérame. Para empezar tenemos que subir acá. Puede haber munición o algo acá arriba, wey. Yo ando muy escaso con eso de que tengo que matar todo. Menos mal que ya es munición independiente, wey. Si no, imagínate. Que tuviera que darte munición. Joder, universo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo de la mierda debemos abrir esa boca? A ver. Vamos a descubrir algo. Es nuestro trabajo. Tú y yo tenemos una misión para completar. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Quizás podemos abrirla. ¿Qué tenemos que hacer, wey? Abrir eso ya. No te compliques la biblia, wey. Aaaaay, wey. Aaaaay, wey. Aaaaay, wey. Si, ya hay algo to take care of that balk head. Aaaaay, Wey. Ay. Mase wey, YA tenés hasta allá wey. No chingues... Te dije que primero tenemos qué... Aaaaay, Wey. Aaaaaay, Wey. Eaaaaay, Wey. Sí, ahí voy, ahí voy. Pues ya vi que te estaban rodeando. ¿Eh? ¿Viste cómo volan pedazos? Ay, pues sí, con mis escopetazos. ¿Cómo no iba a volar en pedazos? Tronar los dos juntos. No, una granada, güey. Vale, vale. A ver, pues había una puerta aquí abajo. ¿Ya las viste? Acá hay dos puertas que se ocupan, este, Coperrar. No, así.